El 19 de junio de 1623 en Clermont, Francia, nació un personaje que sentaría las bases de la teoría matemática de probabilidades y que dejaría algunos teoremas geométricos de profunda belleza. Uno de estos teoremas propuesto en su juventud es tema de este video. Este personaje lleva por nombre Blas Pascal. La historia de este teorema comienza en 1640, bueno, de hecho en 1639, cuando un joven de 16 años llamado Blas Pascal descubrió este famoso teorema que publicaría en su ensayo sobre cónicas, que consta de una sola hoja impresa en 1640, donde aparece este teorema. Aunque en este artículo no se incluía una demostración. Bueno, pues el teorema del hexágono de Pascal establece que, si un hexágono está inscrito en una cónica, entonces los puntos de intersección de los lados opuestos son colineales. La recta que pasa por estos puntos es llamada la recta de Pascal. Aquí se entiende por hexágono a cualquier figura con seis lados rectos, no tiene que ser convexo, y además los lados pueden cruzarse. La versión clásica de este resultado se enuncia con un hexágono inscrito en una elipse. Sin embargo, este teorema se cumple para cualquier cónica. Es decir, el hexágono puede estar inscrito en una circunferencia, en una elipse, en una parábola, en una hipérbola, y en el caso de generado, entre dos rectas. Sí, este es el teorema de Papus. Este teorema es una generalización del teorema de Papus. Impresionante. Se dice que Pascal dedujo de este resultado más de 400 corolarios que no serían publicados. En este ensayo de una hoja, Pascal anuncia la intención de escribir un tratado sobre cónicas donde deduciría los principales teoremas de Apolonio de su nuevo teorema. El tratado se perdió, pero Leibniz había leído un boceto y dejó un resumen en el que escribió sus principales secciones. El teorema de Pascal a veces se formula como el teorema del hexágono místico, aunque la verdad no está claro por qué es místico. El recíproco de este teorema también es cierto. Si los lados opuestos de un hexágono se intersectan en puntos alineados, entonces los vértices del hexágono están en una cónica. Fascinante. Pascal fue un brillante matemático que también hizo contribuciones a la física, por ejemplo en el estudio de fluidos, así como la existencia del vacío o sus experimentos sobre la presión atmosférica. Quizá sea más conocido por el famoso triángulo de Pascal, un arreglo numérico con propiedades sorprendentes, que es quizá la contribución más conocida que Pascal ha hecho a las matemáticas. Además de todo esto, junto con Pierre de Fermat, formularon la teoría matemática de las probabilidades. Casi nada. Y por si fuera poco, también fue inventor. La pascalina fue la primera calculadora que se inventó en el mundo. Funcionaba por medio de una serie de ruedas sin grandes, la cual podía sumar, restar, dividir y multiplicar. Y sí, fue creada por Pascal, llevándole tres años perfeccionarla. Lamentablemente la constitución física de Pascal fue bastante débil y dejaría este planeta a los pocos meses de cumplir 39 años. Bien, esto fue un poco sobre este bello teorema. Sin más, nos vemos el próximo video.